Y ya quisiera estar como estos cortes populares aquí en Salta, no sé si por el hueso o por la grasa, la verdad, es increíble, solo hay cortes populares de costillas, donde el precio de la costilla ronda los 368 pesos aproximadamente, son calificados como falda de costilla, y también chorizos, que son aproximadamente unos 15 chorizos, que estarían en un precio de 373 pesos, no hay otros cortes, lamentablemente nosotros buscamos algún blando, algo que no tenga hueso, algo para que se pueda poner en la parrilla, pero los cortes populares lamentablemente son estos, que ustedes tienen en imágenes, donde se ve mucha grasa, se ve mucho hueso, hablamos de costillas, y lamentablemente muy poca carne. Lo que sí debemos destacar es que se ponen estos cortes populares al lado de aquellos que no son populares, y que es la carne que usted puede encontrar en un supermercado, que es la común que usted va a comprar y que vale prácticamente el doble, está en 685 pesos aproximadamente, la misma cantidad, sí estamos hablando de kilos por kilos, claro, de 338 pesos a 680, por supuesto que hay un 100% de diferencia entre uno y otro, pero los cortes populares, cuando usted lo ve en la góndola, son lamentables, y claro, usted ve un corte popular de esta característica y ve el otro que vale el doble, termina quizás llevándose el otro que tiene el color de la carne, y por supuesto tiene menos hueso y menos grasa, pero bueno, esto es lo que están ofreciendo algunos supermercados, nosotros estuvimos haciendo relevamientos, no hay, por supuesto, otro corte que uno puede elegir, lamentablemente quedan estos, que son costillas, con mucho hueso y mucha grasa, lamentable por cierto, porque si la gente piensa que puede ir a un super a comprar algo que realmente sea redituable, algo que uno pueda poner en la parrilla y ofrecerle de comer a la familia, lo único que puede lograr es encontrar grasa y hueso. Estamos viendo las imágenes en este momento, con los precios populares, todo lo que vos quieras, ahora, ¿qué hay dentro de ese paquetito? Van a encontrar grasa y van a encontrar hueso, fíjense ustedes, ¿dónde está la carne en ese corte? Falda de novillo, así figura, falda de novillo a 368 pesos el kilo, 373 para el chorizo de cerdo, pero vos fíjate, para lograr encontrar carne es más complicado, está bien, 176 con 38 son cortes populares, perfecto, pero ¿qué le estamos dando a aquellos que necesitan bajar el costo de los productos que consumen? Con las propiedades, las proteínas y demás que tiene que tener la carne, pero la carne no sabe lo perjudicial que es comer esa grasa, es tremendo para la salud. Bueno, esto no se ha tenido en cuenta, yo no sé si tiene que ver con la falta de control por parte del gobierno nacional o por una avivada que han realizado aquellos con quienes se ha firmado el convenio, que son los productores cárnicos de la República Argentina. Ayer escuchaba las declaraciones de un representante de una de las organizaciones de exportadores de carne y decía, lo que pasa es que el gobierno firmó teniendo en cuenta las 6.000 toneladas que iban a ser distribuidas, que son distribuidas en este momento. ¿Cuánto consumen los argentinos? 125.000, o sea, son 125.000 sobre 6.000 del convenio. Claro, habría que dejar esto para los sectores más necesitados, pero ¿qué le estamos dando a los sectores más necesitados? A esta carne alguien que puede comprar no va a comprar este corte, sí. Esto, cuando uno va a una carnicería, los carniceros terminan, porque fíjate que cuando van cortando y van sacando grasa a la carne que te van a vender cuando vas a comprar un blando, esa grasa la van tirando en un tacho que después ellos mismos la fríen o la fritan y terminan haciendo grasa para el pan o para ser utilizada, para utilizarla como aceite para las frituras. O sea, esto que vos estás viendo es lo que ellos descartan de la carne que van a vender. Ahora, la picardía también es de estos comerciantes, que esta carne que prácticamente está descartada, que no tiene carne, fíjense que es todo grasa y hueso, esto le están poniendo un valor. O sea, que esto que ellos lo vendían como grasa, le están poniendo mucho más valor que esa grasa que vendían en los locales y directamente lo ponen en las góndolas, un plástico, una bandeja y así te lo ofrecen como asado. O sea, esto realmente es lamentable, la avivada, pero por eso queremos nosotros mostrarles a la gente para que no se deje llevar por esto, si tiene que comprar un poquitito menos, con ese precio compre un poco menos pero va a encontrar carne. Es lamentable realmente porque esta imagen no es solamente de este súper a donde hemos ido, sino de casi todos en los que hemos estado, el relevamiento realmente da el mismo resultado. Mucha grasa, mucho hueso, nada de carne.